Después de un increíble viaje hemos llegado hasta acá. Estamos frente al establecimiento de La Cachuera en la ciudad de Apóstoles. Próximo a la ciudad de Apóstoles en realidad, entre Apóstoles y Azara. Un bellísimo lugar, pero lo bellísimo de todas estas circunstancias es definitivamente lo que van a vivir los chicos de la Escuela 356. Los chicos de cuarto grado de la Escuela 356, ganadores del increíble viaje del Oso de Amanda, ¿sí? Ellos, como tantos otros niños de la ciudad de Posadas y de algunas ciudades del interior, han dibujado y este dibujo los ha convertido definitivamente en finalistas y particularmente en ganadores a los chicos de la Escuela 356, una escuela aledaña al diario El Territorio allá en la ciudad de Posadas, que hoy se hace presente acá. Definitivamente no solamente se hace presente, sino que en estos momentos estamos viendo la llegada del colectivo. Vamos a ver de qué manera los chicos viven la circunstancia de la visita al Museo Juan Sichó, acá en La Cachuela. Mirá. Buenas tardes, estamos aquí los alumnos del cuarto D de la Escuela 356 para contarles la experiencia vivida el día 6 de noviembre cuando visitamos el establecimiento Amanda y sobre todo el Museo de Don Juan Sichofsky, donde pudimos apreciar la vida, la vida, la obra de este pionero de nuestra provincia. Pudimos ver las cosas que ha creado el señor Juan con lo que la naturaleza le proponía, con las ideas que él tenía, con el afán de crecer día a día, económicamente, para el bienestar de su familia, para el bienestar de la población donde él vivía. Y bueno, qué mejor ejemplo, ver todo lo que produjo el señor Juan Sichofsky para lograr esto. ¡Gracias!